Álvaro Córdoba se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. El hermano de la senadora Pia Córdoba aceptó los cargos en su contra en Estados Unidos luego de haber sido extraditado a ese país en enero de 2023. En el marco del proceso que se adelanta en Estados Unidos en contra de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Pia Córdoba, se declaró culpable por el cargo de conspiración para importar y distribuir más de 500 gramos de cocaína. Entre julio de 2021 y febrero de 2022, yo participé en una conspiración para la distribución de 500 gramos o más de cocaína que iban a ser enviados a los Estados Unidos y yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, dijo Córdoba en la corte. La fiscalía había señalado que contaba con grabaciones y declaraciones de testigos. La sentencia está programada para el 11 de abril de 2024. Tras declararse culpable, Álvaro Córdoba podría pagar una pena no menor a cinco años de prisión, además de cuatro años de libertad condicional. También deberá pagar una multa económica. Extradición de Álvaro Córdoba hacia los Estados Unidos. En enero 19 de 2023 se hizo oficial el trámite de extradición de Álvaro Córdoba a Estados Unidos con el fin de responder ante una corte de Nueva York por el delito de narcotráfico. A las 9.36 de la mañana partió el avión de la DEA hacia ese país. Aquel día vestido con un buzo color gris, jeans y zapatos cafés fue conducido a la aeronave que lo llevó a Estados Unidos, fuertemente custodiado por funcionarios de la Interpol. El hermano en la senadora fue detenido en febrero de 2022 en Medellín junto a dos personas más, quienes serían integrantes de las disidencias de las FARC y con quienes sostenían una supuesta relación con negociaciones de narcotráfico. Delitos por los que el hermano de Fiat Córdoba es acusado en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación a las autoridades colombianas donde detalla las razones por las que requerió Córdoba en su país. Es requerido para comparecer a juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir, indica el documento. Concierto para importar 5 kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir 5 gramos o más de cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. En violación del título 21, secciones 952A, 959, 960 y 963 y título 18, sección 3238 del Código de los Estados Unidos. Usar y portar un arma de fuego incluyendo una ametralladora o un dispositivo destructivo durante y en relación con un delito de tráfico de drogas ilícitas, poseer un arma de fuego incluyendo una ametralladora o un dispositivo destructivo para promover un delito de tráfico de drogas ilícitas y colaborando e instigando lo mismo en violación del título 18, secciones 924C, 3238 y 2 del Código de los Estados Unidos. En caso de ser encontrado culpable de esos delitos, Álvaro Córdoba podría pagar hasta 40 años de cárcel en Estados Unidos.